Y dice Tú no está enterado, conmigo no juegas tú Ya tú vas a ver quién manda aquí Yo soy la Gigi y entérate Sí señor, vas a ver Yo soy la que soy de ¡Ya! A mí la brava me llama Yo soy como soy que Y en Puerto Rico me ama Yo soy como soy que Lo canto con salsa y gana Yo soy como soy que La castilla, la castilla de mi hermana Yo soy como soy que Y del fuego se la llama Yo soy como soy que ¡Ya! Ay, no, no, fuente Que no se me caiga ese mojo Y que tú las sabes ¡Ay, no, machico! Ay, ya Yo soy como soy que A mí la brava me llama Yo soy como soy que Y en Boricán a mí me ama Yo soy como soy que Te canto con salsa y gana Yo soy como soy que Y del fuego se la llama Yo soy como soy que La castilla, la castilla, la castilla de mi hermana Yo soy como soy que Y a mí los santos me tapan Y 거예요 Y quiero que Y yo soy que Y yo Y yo Un instinto Y yo Y yo